Desde mayo anterior se estaba a la espera de parte de los encargados del City Mall para iniciar las obras en los carriles de ingreso y salida en la radial de Alajuela. Luego de dos meses ya se les otorgaron dichos permisos. Ya están prefabricados, tenemos las cajas para la parte hidráulica, la parte de aguas ya prefabricadas y venimos interviniendo la radial y empezamos a hacer bastiones para el puente en los primeros días de la próxima semana. Las obras incluyen un paso a desnivel frente al mall, un carril exclusivo para las ambulancias que ingresan por aquí al Hospital de Alajuela, la ampliación del puente sobre el río Ciruelas y un puente peatonal con rampa para discapacitados, así como el arreglo de la capa de concreto actual de la vía. Son 1200 metros de aceras, toda la carpeta asfáltica, en este caso es concreto, va a ser sustituido por concreto, vamos a sustituir alrededor de 800 metros de calzada, que va desde un poco más allá de Mangoplaza hasta la Ketoki. Pese al atraso en la entrega de los permisos en la gerencia, mantienen como fecha de inauguración los primeros días de noviembre. Esto sin duda incrementa la expectativa de los alajuelenses, quienes están esperados ansiosos la apertura del centro comercial. Sí, claro, lo que habría que ver son los accesos, verdad, porque ahora todo el mundo piensa, la comunidad que está detrás del mall, inclusive la autopista, la radial que pasa por el frente, no sabemos cómo se va a ubicar la entrada del mall. Tal vez sea emocionante, porque ya va a ser el, dicen que es el más grande de Centroamérica, bueno, del país, pero yo digo que va a ser súper importante, porque ya hay más espacio. Creo que todos estamos esperando eso, verdad, que hasta que por fin ya hagan cosas grandes aquí en el ajuelas, que siempre hemos ido como atrás de Heredia, San José. Los encargados de la obra de construcción informan que todas las piezas para elevar el paso por la radial son prefabricadas, y se espera el inicio de las obras directamente en la radial en 15 días. Dichas obras tienen un costo de 4 mil millones de colones. Gracias.